Buenas noches, les vamos a mostrar cómo reaccionaron decenas de galeños frente a la decisión del presidente Iván Duque de modificar el texto de la reforma tributaria, miremos. Ya, me cansé de sus abusos, de que traten de acabar en mi calma, siento que no tengo alma, mi pueblo es llanto y dolor. Ya, me cansé de sus abusos, de que traten de acabar en mi calma, siento que no tengo alma, mi pueblo es llanto y dolor. Están matando a mi pueblo, no están viendo raza ni cultura, esto es culpa de este maldito gobierno, por culpa de la avaricia y de la puta misión. Están poniendo en jaque a mi bendita nación, gracias a los de la marcha que en el paro han luchado, vamos a ganar la guerra por los que nos han matado. Cómo es legal que un policía nos venga a matar, pero si yo mato a uno me convierta en criminal. Yo no estoy contento, es impotencia lo que siento, trabajo 24 horas y gano 500, mientras tanto en el congreso ellos se ganan millones a costillas de nosotros, tan solo en su asiento. Yin Yang, como existe el bien, también existe el mal, un golpe de estado al gobierno le vamos a dar, esa reforma a mi pueblo no se la van a aplicar. Esta es la generación que está dispuesta a luchar, estaba en bacanería, pero por culpa de ese cerdo ya no tengo alegría. Me duele como Cali en la noche está prendida, por culpa de las balas que hacen los policías. Matando a mi gente, dizque porque está en las vías, hay desaparecidos y no hay noticias todavía. Ya me cansé de sus abusos, de que traten de acabar en mi calma, siento que no tengo alma, mi pueblo es llanto y dolor. Ya me cansé de sus abusos, de que traten de acabar en mi calma, siento que no tengo alma, mi pueblo es llanto y dolor. Gracias. 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 Gracias.